En un momento como este, es difícil en mi control de mi, no puedo mantener mis lloros de caer, en un momento como este... En Estados Unidos, cuando un perro empieza en la perrera, nadie lo reclamó en 72 horas. Lo matan, simplemente. Saving Ken on Life. Saving Ken on Life. Una fundación de Bobby, ya han salvado más de 2.000 perros. Gracias a todos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!